malignos estamos aquí en la feria de la alameda de libros ya saben si no pudieron ir al remate pueden venir aquí está justamente al lado del palacio de bellas artes vean 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 y vamos a ver qué libritos buenos nos encontramos de por sí empezamos bien una mesa de 80 imagínense vale dos por ciento cincuenta vamos a ver miren narrativas asombrosas el alien el octavo pasajero monstruos del siglo 21 los monstruos legendados rea parís y bien que belleza tenemos los de la biblioteca del terror el castillo de los cárpatos carmila ya lo tengo historia de fantasmas ya lo tengo castillo de tranto ya lo tengo 2001 fantasmas ya lo tengo hay que triste extraña simiente ya lo tengo también capitán de lobos 1 y 2 y adivinen que ya los tengo y el hotel encantado también ya lo tengo los regres años reino de tinieblas del incuns vamos a acomodar tenemos acá a los stephen king hay miren de france lauría ragazzi este está en 750 pesos pero también ya lo tengo miren ojos de fuego este es a mí de la edición bonita en mi serie la hora del vampiro la tienda de los deseos malignos también en la edición bonita la expedición la naranja mecánica y sobre todo mi dinero se va a ir en estos estereo de ciencia ficción miren las mejores historias de terror 5 tenemos la isla del dragón este es el de estos son de ficción miren horror de brian lumini antología del horror y misterio miren estos de con de relámpagos a miren de west craven del autor de el maravilloso freddy krueger el noveno clon miren en esa edición de dragón rojo dejar esta hermosa vean esto ay dios mío miren de rey creyton crucifax los de la los de duendes que son antologías de cuentos hay porque mi vida es tan pobre miren horror 7 de los grandes del súper terror aquí les dejo el índice por si les llama alguno la atención ahí está el índice y hay muero miren la casa 666 de jennansson bueno sin sobrecubierta pero lo que importa es el interior miren y esos son los de inglés incunz 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 de maris en condel la bruja de salen si no me equivoco es el de tituba no que le cambiaron el nombre ese es el de tituba en qué bellizas pues venga literalmente estamos al lado de bellas artes a mí está el señor de las moscas ay no ya estoy pobre se va a seleccionar algunos obviamente y seguimos en el mismo estando malignos la niña de las tinieblas la sombra vegetal el ángel malvado tiburón tiburón y magnus muchas gracias este men esta hermosa edición vean qué belleza no 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 estoy muriendo a miren la siembra de chobain creo que en el cuaderno de las pesadillas también es muy bueno aquí encontramos corazones retorcidos de melissa albert aquí tenemos la sinopsis que es de brujería en 80 pesitos tenemos de las sagas de espiral tenemos juntos en la hoguera tenemos buscando a la enseñanza de carmen y post todos estos de urano y pues vamos a seguir viendo pero sobre todo este que es de brujer vamos por acá miren malignos me encontré dobleces de luigi amara vean qué belleza y el quinto postulado de los libros más originales que he leído porque está doblado literalmente está doblado entonces si éste está por ciento cincuenta pesos aquí está ciento cincuenta tenemos con amor chris wood de becky albert arley de la serie de yo soy simon miren las leyendas del bosque ah miren fantasía distopía a través fantasía de mirlo miren ese de brujas este de brujas miren una edición muy viejita del pasillo de la muerte de king que como sabemos viendo es la milla verde una lección de tinta de venganza ya saben queer horror lésbico miren esta edición rabia vean 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 tenemos un rabia por ahí el horror económico de vivión este lo vi en la universidad muy bien continuamos por acá tenemos el ataque de luís pérez de sevilla dicen que lo amo el final del peor día aparecidos buenísimos el asesorato de las musas vampiros una ventana más allá este lado tenemos vean 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 veamos por acá vean hay muchos muchos stands muy buenos tenemos apocalipsis los días oscuros de manuel aurero apocalipsis 7 si no me equivoco este es el segundo vean 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 ven vamos por acá aquí están en oferta de 10 pesos cada uno vamos a ver que nos encontramos Miren, miren, miren Son muchos libros Miren, en esta mesa de 10 Ding Kung, Señor Asesino Está en inglés Y el Otto de Thomas Tyron Luego hay personas que se pasan de crueles Pero vean, este sí está en español No traerá sobrecubierta, pero está bueno Están bastante buenos Se los recomiendo muchísimo Del género que nos gusta mucho Y en 10 pesitos Aquí está, para que me quedan ofertas 10 pesos Miren, malignos, me encontré de escalofríos Bienvenidos a la Casa de la Muerte Playa Fantasma Y me encontré La Maldición de la Momia En 120 cada uno El de Anne Rice, la reina de los condenados Ya saben que yo amo a Akasha Me encanta Akasha Miren, la muerte de Gabriel Miren, la muerte de Gabriel Miren, la muerte de Gabriel Miren, miren Y pues continuemos Ese de Brujas me está siguiendo mucho Malignos, la canción de la bruja Ya saben que lo amo El Aquanauta Buenísimo Ya saben que también lo amo Ah, miren, ya también está Todas las princesas mueren después de medianoche Otra joya Que saben que les recomiendo muchísimo El niño que nadaba con pirañas de David Almond Saben que es una joya Pero, pero ya llegamos a las joyas Joyas, joyas Muerto de miedo de Anthony Horowitz Ya saben que ya hay recién en el canal Que lo amo con locura Otra joya inigualable Esta belleza de Sinfonía del Corán Saben que ya también hay recién en el canal Vean, vean, vean Apariciones Ahí está Volver a la piel Miren, este es nuevo Ganadora de premio Hugo Sara Pinsker Una canción para un nuevo día Aquí está la colección de eventos del pueblo Miren, de Inés Arredondo Lo que no se comprende Cuentos y los trozos Esta es una gran joya de terror Y pues creo que Es todo por acá Ah, miren También está la granja Grosham De Anthony Horowitz Si les gusta Harry Potter más oscuro Esta es su opción Y creo que ya Por aquí ya Y pues bueno malignos Eso es todo por estos lares Está chiquita Pero sustanciosa Espero se den una vuelta Para que vengan por muy buenos libros Y pues se despide Este es Juan Carlos El administrador de Para Que Leer Miren, aquí hay una colección de vampiros Vampiras Y aquí hay otro de vampirismo Aquí de Lovecraft Este de Ciencia Ficción Este de Drácula Leyendas Mexicanas Este tiene muy buenos relatos de terror Hace el looping Entonces, sí Va, así que Dense una vuelta A lo mejor encuentran algo muy bonito Miren, marionetas Y así Vale Cuídense Y buena semana Bye bye